Ok, tenemos una súper noticia. Esta semana no quería cerrar la semana sin dar esta noticia porque las mujeres, y por eso es que me interesa esta victoria de hoy, las mujeres hemos obtenido una gran victoria en el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos. Ok, la nadadora transgénero, o sea, el hombre, Leah Thomas, que ha estado compitiendo como mujer, siendo un hombre biológico que además se cambió de sexo hace tres meses, ahora no, tres años, no lo sé, pero siendo en el ranking de los hombres, era el 450 o por ahí, y de repente es la primera nadadora del mundo como mujer, cuando obviamente no es mujer y físicamente, o sea, tiene una ventaja brutal, porque los hombres, lógicamente son más fuertes, más grandes, además, le saca tres cuerpos a la segunda mujer, o sea, la mujer que quedó en segundo lugar, le saca tres cuerpos, esto es algo muy importante, le han quitado todas sus medallas, le han pagado millones de dólares a la mujer que quedó en segundo lugar, que es la primera, en realidad, entre las mujeres. Esto me parece de una importancia espectacular, que hayamos logrado esto me parece maravilloso, es muy, muy bueno, dice la nadadora transgénero, Leah, fracasó en su desafío contra las reglas que le impiden competir en carreras femeninas de élite, porque los jueces dictaminaron que no tenía legitimación activa para presentar el caso. El panel de tres jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó la solicitud de tomas de arbitraje en el organismo rector de World Aquatics en un fallo publicado el miércoles. World Aquatics prohibió a las mujeres transgéneros que hayan pasado por la pubertad masculina competir en carreras femeninas, también creó una categoría abierta para la cual los atletas transgéneros serían elegibles. Claro, una tercera categoría es así obligado, caballero. Si tú quieres competir siendo mujer como hombre, óyeme, vaya para allá. Si quieres competir siendo hombre como mujer, pues vaya para la categoría abierta y ahí hagan su arroz con mango. Leah Thomas había pedido al Tribunal Deportivo de Suiza que anulara las normas aprobadas en 2022, que según él, no voy a decirle de ella, eran inválidas, ilegales y discriminatorias. Tomás calificó la decisión de profundamente decepcionante en una declaración proporcionada por su equipo legal. Las prohibiciones generales que impiden que las mujeres trans compitan son discriminatorias y nos privan de valiosas oportunidades deportivas que son fundamentales, bla, bla, bla. A ver, lamento, lamento decirte, querida Leah Thomas, ¿viste? Que si tú hace cuatro meses eras un hombre y fuiste un nadador mediocre por años, no puedes ahora venir y ponerte entre las mujeres a ser la primera nadadora. No puedes hacer eso. Hay una razón por la cual se dividen las categorías entre hombres y mujeres en el deporte. Y la razón es que físicamente los hombres son más fuertes que las mujeres, son más grandes, tienen huesos más grandes, músculos más grandes, todo físicamente son superiores a las mujeres. Eso es un hecho. Y por esa razón existe categorías de hombres y categorías de mujeres para que las mujeres podamos ganar algo. Amor, porque si competimos con los hombres no ganamos nada en temas físicos, que a lo mejor igual en temas académicos podemos competir con los hombres sin problema ninguno. Como es, por ejemplo, cuando tú compites por un premio de novela, ahí tú no tienes que hacer una distinción. Ahí si tú eres mujer trans, oye, me puedes competir perfectamente. A nadie le importa porque no hay una superioridad física. La mente, somos iguales. No somos iguales, pero somos iguales. Iguales de inteligentes, iguales de capaces, de creativos, mentalmente hablando, somos iguales. Y podemos competir los unos con los otros sin que haya ventaja para ninguno de los dos géneros. Pero físicamente hablando, no. Eso es un hecho. Físicamente hablando, no estamos en igualdad de condiciones con los hombres y las mujeres. Claro que creen otra categoría. Es lo que tienen que hacer. Es así. Y dice todo gracias a las denuncias de las nadadoras. Gracias, Fanny Abrito, mi amor. Y todos los que la apoyaron y se plantaron hasta lograr la justicia. Y por eso es importantísimo que uno defienda lo que uno cree, caballero. Y que uno luche hasta el final por lo que uno cree. Te equivocas. Bueno, te equivocas. Pero ganaron. Ganaron las mujeres. Ganamos las mujeres con esto. Ganamos las mujeres con esto. A ver si veo el tema de la indemnización, porque lo había visto aquí. Pero bueno, el caso fue que indemnizaron a la campeona, a la verdadera campeona, que es la que quedó en segundo lugar. Esto es una, sin lugar a dudas, una gran victoria. Una gran victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!